El candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez, recibió el respaldo de un sector del Partido Verde en Antioquia. Esta y otras noticias en nuestro resumen de campaña en Hora 13 Noticias. El candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez, recibió el respaldo del sector del Partido Verde que orienta a la senadora Angélica Lozano. Un apoyo muy importante para nuestra campaña, para este que yo he llamado un proyecto de servicio a Antioquia. Un equipo de trabajo con el que tenemos muchas coincidencias, como nosotros no hacemos transacciones políticas ni negociamos con burocracia. Aquí hay un acuerdo programático sobre los temas fundamentales de Antioquia, sobre las inequidades y las violencias contra las mujeres. La economía, la minería, la inseguridad alimentaria, la salud, el desarrollo económico, la biodiversidad, el hábitat, las fuentes hídricas, los derechos humanos. La llegada del Partido Verde fortalece su propuesta de lucha contra la corrupción. La integridad de Luis Fernando hace la diferencia. Antioquia no está condenado a volver a esas garras en las que ya estuvo. Antioquia no está condenado a las mafias ni a la corrupción. Luis Fernando es una opción íntegra, con experiencia, con capacidad, con liderazgo. Y por eso buena parte del Partido Verde está aquí acompañándolo, unidos por Antioquia, de corazón y con la convicción y la claridad, que es la mejor oportunidad y la mejor opción para liderar el departamento. Antioquia no lo van a dividir, no vamos a permitir que lo dividan. Antioquia no se lo van a robar. Vamos a tener una lucha frontal contra ese cáncer que se come el sector público, contra la corrupción. No tengo escalera para bajarme. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!